Hola, ha pasado un año desde que inicié en Linux. Fue una experiencia muy completa ya que sentí de todo, desde lo bueno hasta lo malo. Debo admitir que las cosas hubieran sido un poco más fáciles si hubiera tomado diferentes decisiones. Quizás alguno de ustedes esté con ganas de entrar al mundo de Linux pero se encuentra un poco indeciso, algo que a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando uno decide entrar a Linux es probable que pase por varias cosas, por ejemplo el distro hopping, o sea que salte por diferentes distribuciones sin encontrar una distro correcta, o que busque un escritorio en concreto y demás. El día de hoy quiero compartir mi experiencia, ya sea para dar un poco de referencia a quien esté buscando iniciar o simplemente como algo para compartir a la comunidad, y de paso compartir algunas recomendaciones en caso de que quieran entrar también al mundo de Linux. Cuando empecé a descubrir Linux por mi cuenta estuve investigando varias distros bajo la perspectiva de varios creadores de contenido. En un inicio quería empezar por Ubuntu, pero después de un tiempo quise empezar por otra instancia. Supongo que era por las limitaciones de GNOME, pero creo que fueron los antecedentes de Canonical y la reciente transición Snap los puntos que me decantaron por otras opciones. Tenía varios puntos de partida, sorinoense, Linux Mint, elementary OS, Popo OS e incluso otras como Debian y Fedora. Estuve 6 meses decidiendo una distro para empezar. Estuve haciendo una y otra vez el test de Linux conocido como distro chooser, pero el resultado siempre me dejaba insatisfecho. Estuve probando varias distribuciones en distro test y aún así quería más, pero no podía caer en el distro hopping debido al daño que podía recaer en mi hardware. Fue después de esos 6 meses que decidí ir al siguiente paso, bootear una distro en modo live. Solo he probado 3 distros en este modo, Sparky Linux, Linux Mint y Debian, por lo que después de un rato decidí por esta última para empezar. Grave error. Por otro lado está el escritorio y este fue un punto demasiado difícil, porque de él no había mucha información. No fue descartado muy pronto junto con Plasma en un inicio. Muchos van a decir que GNOME es muy elegante incluso sin personalizarlo, y si bien Adwaita luce mejor que en años pasados, hay aplicaciones donde luce su estilo retro lo cual rompe la estética. No lo voy a negar, no me gusta GNOME. Su escritorio es lo menos optimizado posible, así como algunas de sus aplicaciones dan problemas, en especial su navegador web. MATE parecía ser el correcto. XFC no me parecía un escritorio ideal y el XD fue prontamente descartado debido a su final de soporte oficial. En un inicio quería probar suerte con LXQT, pero después de meditarlo quería probar suerte con MATE. Este por si no lo saben es derivado de GNOME antes de su transición a GNOME 3. Todos los escritorios de Linux son personalizables, junto con este, pero unos son más personalizables que otros, así como unos son más livianos que otros, y con MATE quería una opción en medio, tal vez no tan personalizable pero tampoco tan pesado. Antes de probar Debian MATE, quería cerciorarme de que los programas que utilizo estuvieran allí. Los navegadores que uso a diario no iban a faltar obviamente, me percaté si Zoom, Skype, etc. estuvieran allí, mientras que probaría suerte con LibreOffice en lugar de Microsoft Office. Pero había varias cosas que no me cuadraban, pero a eso iré más adelante. Y por otra parte, formatos como Snap y Flatpak estaban mejor optimizados para GNOME, lo cual si notas empieza a cobrar más sentido. Y en cuanto a los juegos, bueno, no es como que los extrañe mucho. Realmente no suelo jugar en mi PC, Proton de Steam y Brutals están ahí disponibles, pero realmente no son servicios que use bastante. Lo mismo con los servicios de Adobe Cloud. De hecho, hasta el sol de hoy es que utilizo Inkscape y OpenShot en lugar de Photoshop y Premiere. Claro, sin dejar completamente de lado Adobe. No voy a negarlo, tenía varios problemas en esta transición. Para empezar, no elegí la distro correcta. Debian, si bien se me hacía muy configurable y eficaz, así como más fácil que Arch Linux y Fedora, no es tan completo como Ubuntu, y no me refiero al firmware precisamente. Las dependencias de Debian son tan selectas que es imposible instalar aplicaciones de la línea Launchpad, incluyendo las versiones más recientes de Inkscape y OpenShot, las cuales sí o sí necesito sus versiones más recientes. Intenté con sus versiones App Image, pero simplemente no eran lo mismo. Por otro lado, estaba en un tira y afloja con los escritorios. Mate, si bien se me hace muy buen escritorio, en términos de personalización no es lo que estaba buscando. Si buscan videos sobre escritorios Linux, notarán que faltan algunos detalles a mencionar, por lo que tras un breve pensamiento opté por aprender a optimizar Plasma, mi tercera opción, pero había una tercera razón por la que descarte Debian, su falta de optimización. Algunas integraciones no funcionaban, mientras que otras daban problemas. Por si no lo sabían, los escritorios más pesados suelen requerir una mejor optimización por parte del desarrollador. Debian tiene como prioridad a NOM, por lo que Plasma quedó de lado en este apartado. Claro, al menos hasta Debian 12 que ya se mejoró. Tras estos defectos, pensé en cambiar de distribución. Fedora y Arch no podían ser una opción, ya que para empezar no quería perder la estabilidad del escritorio, mientras que por otro lado, no confío en Naor debido a razones legales que podían perjudicarme. Sé que también podía instalar paquetes de Arch en Debian a través de Vertrock Linux, pero todavía era demasiado novato para eso, si es que aún no lo soy. Ya con eso en cuenta, solo había una alternativa, la cual descarte en un inicio, y eso solo es la base. LibreOffice y en general todas las alternativas a Office no son del todo compatibles con los documentos hechos en Microsoft Office, ya que la forma en que estos documentos se codifican varían con cada programa, ya sean los tamaños de la fuente, la compatibilidad con formatos multimedia o el render de las formas. Si quieren ver o editar documentos de Office, háganlo con Office, sin excusas. Afortunadamente está Office Online, para este tipo de cuestiones. Otro detalle a criticar de LibreOffice es su diccionario, y no, no es solo Honspell. No se tomaron el tiempo de indexar palabras como pingüinos, configurable, etc. Palabras que son del vocablo normal en el español, y que para esto lamentablemente se tendría que hacer a mano. Y por último, habían aplicaciones que no funcionaban de forma correcta. Microsoft Edge en Linux es una desvergüenza a comparación de su versión de Windows. No se puede jugar de forma decente, así como su terrible compatibilidad con temas en modo oscuro. En Zoom y Skype, el micrófono funcionaba de forma rara. Intenté compilar el driver de audio de Realtek, pero simplemente no, gracias a las dependencias y al kernel. Además de que después de eso, tuve problemas posteriores. Google Meet funciona bien, pero en el navegador. Una lástima. Y así llegamos a la actualidad. Tras unas cuantas decisiones, había decidido que Ubuntu era la más indicada para mi caso. Todos los escritorios son optimizados debido a que no solo es canonical. Varios equipos se encargan de la optimización de cada entorno gráfico, desde el más pesado al más liviano. Pero en lugar de escoger el Ubuntu tradicional de toda la vida, opté por Kubuntu. En él, desinstalé la versión Snap de Firefox a cambio de la versión precompilada, además de instalar algunos programas extra. En cuanto a Plasma, desactivé algunas configuraciones como el Bluetooth, el Wi-Fi, la impresora y demás con el fin de optimizarlo. Instalé aplicaciones PWA como Office y solo uso LibreOffice para mis guiones. Procedí a instalar Inkscape y OpenShot desde Launchpad. Y finalmente empecé a cambiar cuanta cosa podía en Plasma. No todo fue color de rosa. Tuve que resignarme al final a usar la partición de Windows para tareas en las que necesite el micrófono. Pero por último me encontré con un nuevo percance. Ubuntu funciona de forma distinta en cuanto a la forma de calcular el tiempo a comparación de Windows. Esto provocaba una desconfiguración en la hora del BIOS. Afortunadamente lo pude resolver gracias a un simple comando y una configuración de la hora del menú del BIOS. Pero con todo esto de antemano se pueden aprender varias cosas. Lo primero es conocer tu equipo, qué drivers necesita y si funcionan cosas como el audio, el Wi-Fi o las gráficas, en especial las de Nvidia. Esto se puede probar con el modo Live de cada distro, poner cualquier 3D micrófono o probando algún software. El chiste es cerciorarse de que todo esté bien. Lo segundo es investigar si el software que utilizas a diario es compatible con Linux. Si bien Google Chrome y demás navegadores funciona bien, no se puede decir lo mismo que Opera y demás. El escritorio, bueno, eso quisiera dejarlo para otra ocasión, ya que este apartado merece una explicación más a fondo. Por último, si no se decide lo suficiente en cuanto a la distro, recomiendo probar cualquier distribución en línea a través de distro C. Solo las cuestiones seleccionaron a distro, su versión o escritorio y lanzar. Pero para empezar en Linux, sí puede ser necesario Ubuntu, ya que la mayoría del soporte está allí. Aquí lo más importante es no dejarse llevar por el hype, ya que con eso a largo plazo puede ser muy perjudicial. Ah sí, tampoco seleccionen Debian para iniciar en Linux, no, no comentan ese mismo error que yo. Por el momento eso sería todo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba, un comentario, si esta vez no hubo comentario especial y un jugo de naranja. En fin, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.